Allá vamos. Sé que dije que íbamos a Moscú. Sí. ¿Habéis oído hablar de Chernobyl? Sí. Es donde se produjo la catástrofe nuclear. Sí. ¿Sabéis lo que es el turismo extremo? Estás loco. ¿Quién se viene a Chernobyl? Chernobyl. Lo abandonaron de la noche a la mañana. No tuvieron tiempo de llevarse nada. Las fábricas, los colegios, las tiendas, los pisos, todo sigue ahí. Ahí tenés, Pripetz. El hogar de los trabajadores y las familias de Chernobyl. El reactor número 4, donde se produjo el desastre. ¿Es seguro? Tengo un contador Geiger. Nos dirá si los niveles de radiación son altos. Decidme si ves algo que se mueve en el agua. ¡Se las compro! Menuda experiencia, ¿eh? Tenemos que irnos. Va a anochecer. Los cables están destrozados. Rona, Tocca, привет. ¿De vos nocen? ¿Habéis oído eso? Parece un bebé. ¿Seguro que estamos solos? Dios mío. ¿Era un animal? No, era otra cosa. ¡Vamos, vamos! ¿A dónde vamos? ¡Vamos! Tenemos que encontrarlos y vayarnos aquí. Apenas saben. No tenemos que irnos. Michael, no tenemos que irnos. ¿Hola? ¿Hola? ¿Están siguiéndonos? No están siguiéndonos, están cazándonos. ¡Corre! ¡Me lo han llevado! ¡No me voy sin mi hermano! ¡Ayudadnos! 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 ¡Ayudadnos!